Puro GTA, puro Star Wars, pero el Watch Dogs, que le paso al Watch Dogs, pues ni modo, no es así, ni modo, así que vamos a hacer una, un escondite de banda, vamos a atracar, vamos a atracar, vamos a, a darles una buena paliza a esos desgraciados, no? Así que pues, vamos por allá, vamos por allá, y los derrape aquí, vamos, uff, uff, los derrape, vamos, 300 metros, pues ni modo, Watch Dogs, no diré que está de regreso, pero, a ver, o sea, ya también voy a subir un poquito más del Watch Dogs, aunque ya no hay mucho que hacer en Watch Dogs, Porque en cambio en GTA V hay mucho que explorar y todas esas cosas, pero bueno, tuvo su momento de fama en Watch Dogs, ya no la tiene, normal, con esos gráficos que no, no nos gustaron a nadie, pues cualquiera, no? Así que, a ver, ok, ok, hay que hacer lo típico, no? Entonces, matamos a esos desgraciados, no a los que están golpeando y todas esas cosas, y pues, les damos su buena tunda, vamos, 94 metros a alcanzar, Vamos a hackear, vea la ubicación del objetivo, analiza el objetivo, muy bien, voy a entrar por aquí, no, es la entrada principal y es la más chévere, muy bien, Una vez estando aquí, nos posicionamos, muy bien, ahí, ahí hay uno, yo ya sé qué hacer con este, un buen headshot, headshot, What the fuck, a ver, hay uno, dos, vamos a ver la cámara de aquí, aquí hay uno, aquí hay uno, así, ya lo, ya lo agarró, Y, ese es el objetivo, el que está aquí, el que está ahí, uff, se me va, papu, aquí, aquí nadie se acerca, muy bien, déjame ver si le alcanzo a dar, no le alcanzo a dar, Un buen headshot a ese desgraciado, no, ese es el objetivo, así que a ese no le puedo dar, voy a esperar a que se acerque, para que, boom, Muy bien, acércate, acércate, eso es, que lindo, si alguien te quiere matar, por favor, no te acerques a los cadavres, boom, boom, Ahora sí, a los demás, puedo matar sin problema, ¡Qué shot! Muy bien, el otro está por allá, Vamos a irnos por aquí, todo bien bonito, Casi nos ve, nos ve, uy, uy, Una persona normal diría que ya hay alguien ahí, no, pero no, Ah, vamos a saltar, Fuck, boom, Ya está, ya está, ya está, ya terminé, ya terminé, sí, sí, uy, hay más, si aún aparece en rojo y no me ha dado las, las bonificaciones es porque aún hay más, así que vamos a esperar, vamos a esperar, a ver, está tardando, Lo malo del Watch Dogs es que no le puedes poner, este, silenciador, si no ves, boom, headshot, y ahí todo silenciado, ¿Qué? No, papu, no, aquí nadie llama a nadie, ahí está, boom, va, ese es el objetivo, Central, tenemos el objetivo, en, como sería, tenemos el objetivo visualizado, esperando a que se acerque, tiempo estimado del objetivo a que se acerque, dos segundos, uno, dos, Enemigos detectados, boom, headshot, boom, headshot, boom, headshot, boom, headshot, recarga automática, Boom, headshot, boom, headshot, que bonito el headshot, misión cumplida, nuevo punto de habilidad y todo bien bonito, ahora como nos vamos, a ver, no puedo andar con la vida con un rifle, así que, guárdalo, eso, y ya nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, tengo, me dieron la platica, Así que, ya nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, así que, ya hicimos, este, como sería, ahuyentando a los pandilleros, no, a los objetivos, así que, ya nos, procedemos a largar, misión cumplida, muchachos, así que, muchas gracias por ver, chao, chao, ahhh, to, y, delito detectado, Ya, 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 está cerca, está cerca, hagámoslo, 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 a ver, a ver, está cerca, así que, vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, para ir con la, con la mente limpia, Pero, a todos, maté con hechos, excepto al objetivo, el objetivo, no puede, no puedes, este, matarlo, muy bien, aquí, aquí, se supone que, Muy bien, ahí está, no, buenas tardes, probabilidad de delito, muy bien, muy bien, 25%, Probabilidad de delito, esperando confirmación del objetivo, a ver, eso, buenas tardes, pum, pum, eso, y me llevo tu carrito de deporte, muy bien, uy, que pena, Y, que mal, bueno, pues, muchas gracias por ver, chao, 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 bye, uff, da, fuck, y, ya ves que no duran estos carros, ya no los hacen como antes, así que, muchas gracias por ver, chao, chao, bye. ¡Gracias!